Vamos a utilizar la misma logística, los mismos centros regionales de distribución que hemos tenido anteriormente. Lo que queremos es llevar el producto cárnico al que recibe la Bolsa Solidaria, que en términos generales es el que no recibe el vale digital de los 120 balboas al mes. ¿Quiénes califican para recibir, se lo planteo de otra forma, ¿quiénes califican para recibir estos productos? Bueno, en base a la base de datos que se maneja en el Ministerio de Desarrollo Social, que es la que nos ha servido a nosotros para distribuir la Bolsa de Comida, la Bolsa de Comida Solidaria la llevamos a aquellos lugares que no tienen cerca un supermercado o una barrotería donde puedan canjear el vale digital de los 120 balboas. Así que a las mismas personas que han estado recibiendo los panameños y panameñas, la Bolsa Solidaria, que está en una situación familiar de vulnerabilidad, es a los que le vamos a apoyar con los productos cárnicos de pollo y de cerdo. ¡Gracias!